La crisis hídrica no ha terminado. Nosotros estamos en situación de una sequía continuada. En las reservas de agua, uno muestra siempre en la televisión de Montevideo, Paso Severino, pero en realidad en todo el país tenemos problemas con las reservas de agua que están mucho más bajas de lo que históricamente estarían en esta época. Eso se genera a partir de que hay un déficit hídrico, hay una falta de lluvias acumulada en el periodo de tres años que han llevado a esta situación. Por lo tanto, reconocer por un lado que el Estado uruguayo y la sociedad uruguaya que involucra no solamente a las intendencias, a 12, a los ministerios que están involucrados en la temática, a los vecinos también que han contribuido, no han dejado faltar el agua en ningún lugar del país. Se ha provisto del agua para beber y para el consumo humano en todo el territorio. Eso creo que es un dato importante. Tenemos un problema todavía en Montevideo, que es el lugar donde tiene más resonancia porque tenemos un millón y medio de habitantes. Claro, todavía tenemos un problema allí. Se está abasteciendo de agua. Han mejorado las reservas de Paso Severino y de la cuenca de Santa Lucía en general. Hemos mejorado también por ahora la calidad del agua que se está dando a los vecinos de Montevideo y su área metropolitana. Y se están haciendo obras para que esa calidad permanezca y se mantenga la provisión de agua si no hubiera lluvia. Esperemos que igual las lluvias lleguen en algún momento, pero se han hecho obras, inversiones para mantener esa calidad de agua con ese trasvase del río San José. Y bueno, creo que la lección que nos tiene que dejar toda esta situación de crisis hídrica para el futuro es que justamente tenemos que, los uruguayos, emprender un cambio cultural para el uso responsable del agua. Usarlo con mucha prudencia, con mucho cuidado, mejorar la tecnología, incluso nuestras casas, tratar de cuidar el tema de la canilla que queda abierta en el baño de la cocina. Capaz que el agua del lavarropa tenemos que pensar en un futuro cómo la podemos reutilizar, capaz que para lavar el auto. Bueno, son cosas que no estaban en nuestra cultura anterior porque pensamos que el agua era infinita y nunca nos iba a faltar, pero en esta realidad, que creo que llegó para quedarse, hay que cambiar la cultura y tener un aprecio y un cuidado y un uso sostenible mucho más importante del recurso agua.